las redes donde están por dónde andan las redes analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 vamos a ver dónde andan las redes samantha díaz el día de ayer lunes 12 se celebró la entrega número 74 de los emmy awards donde sendaya hizo historia a través de la serie euforia de hbo por segundo año no consecutivo sendaya vuelve a ganar el prime time emmy a la mejor actriz de las de serie dramática por su papel protagónico en la serie de euforia haciendo de la actriz una pionera la primera mujer afroamericana en ganar dos veces en la misma categoría e igualmente la más joven en toda la historia del evento la primera estatuilla la ganó en el 2020 cual recibió en casa por la pandemia y en aquel entonces había logrado ser la persona más joven con la estatuilla de toda la premiación este año este récord se duplica el desempeño de la también bailarina y cantante de 26 años fue valorado a través de las dos temporadas que hasta el momento ha desarrollado la serie juvenil de hbo anteriormente mencionada como dije euforia así que felicidades para ella una excelente actriz y un orgullo para todos nosotros muy bien excelente para ella me dio mucha risa lo que hizo un comediante en el no sé si lo viste samich que él dice este en hollywood es un poco raro de 26 años una edad muy rara realmente para hollywood porque eres lo suficientemente joven como para interpretar un adolescente en una serie o en una película pero lo suficientemente vieja como para no optar a hacer una cita de leonardo dicaprio y eso es una estatuilla para él porque es real lo tuyeron entonces está así está tu y yo en realidad y ahorita dejó a la novia y consiguió otra más joven todavía por qué de 25 él no puede pasar de 25 pero está bien pero esa es su forma me imagino que es fuerte para una persona que quiera tener una relación saber y por ejemplo tengo 23 años solamente de relación con él cumple 25 un cumpleaños despedida que le celebra me imagino no llega no llega a ser un poco eso es una teoría es una una leyenda de usted no llega no llega a una relación seria pero pero hay que ver hay que ver si en realidad porque no hemos hablado con leonardo pero realmente no hablamos de eso buenas yo creo que usted ninguno se había percatado hoy es martes 13 señores que mientras más tú viajas más eres más te apareces gracias richard se está hablando de rené brea que es el nuevo director general del grupo de la competencia de la competencia de robar noticias no un momento un momento fue anunciado ya oficialmente espérate que si fue anunciado que era tu noticia antes de ayer antes de ayer ya salió la información ayer fue que salió la información la gente está hablando mucho de esto pues el productor de espectáculos y televisión y amigo mío personal rené brea ha sido anunciado como el nuevo director general del grupo de medios telemicro juan ramón gómez díaz que realizó la designación luego de varias conversaciones con rené que sabemos que no es fácil él entra al conglomerado como déjenme decirle que este muchacho trabaja bien es perfeccionista es muy bueno tenemos muy buenas expectativas deberían llevar divertido otra vez en telemicro yo personalmente pienso que fue una muy buena elección te felicito rené mucha gente está hablando de que fue muy buena elección algunos tú sabes que son odiadores que desinten pero pero yo creo que no yo tengo una pregunta rené brea que siempre en su trayectoria debemos aplaudirle la calidad que tiene como productor siempre ha trabajado a un target alto si bien es cierto sabemos que el micro el grupo de medios telemicro lleva un target de cd corre se adaptará a él se quedarán los programas cómicos que tiene esa parrilla él vendrá con una revolución para la televisión criolla con el canal que más se ve del país ayer fue la primera reunión que tuvo rené brea con parte del equipo con el personal de telemicro hasta ahora no hay cambios si van a haber cosas nuevas no es que es muy temprano señor él tiene que adaptarse duró hace un tiempo antes de ser ya nombrado formalmente tenía un tiempo ya visitando la planta él había trabajado ya anteriormente con el canal yo quiero decirle algo a mi amigo carraquillo cuando usted se educa y se publica como productor no lo hace para target lo hace para ser profesional en el área así que ella el target sería lo de menos porque él no simplemente va a trabajar para un público en especial él va a trabajar y punto al final de cuentas lo que va a diseñar una parrilla programática que le permita tener la audiencia una parrilla programática que le permita al canal tener siempre la audiencia una pregunta que fue lo que tú preguntaste si el fuente de telemicro desde los 80 es la comedia los cuadros de comedia como tú haces la pregunta que van a venir a la comedia bueno no dije a la ambience sino a buscar a mantener el target que tiene porque a telemicro le interesaría llegar al target yo entiendo que República Dominicana no no claro que oye me da debe interesarle no 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 es que en realidad es que le llegue a los dominicanos y él va a hacer una televisión de calidad para todos los dominicanos y todas las dominicanas continúen por favor simplemente me baso en esa pregunta siendo voz del pueblo siendo voz del pueblo la voz del pueblo el caso es que estamos muy contentos lo del canal esperamos muchas cosas de René desde dentro del canal como ha sentido está todo muy bien el sentir es no hay un currú no hay currú como cuando en Venezuela es una excelente persona como productor es lo máximo y tiene por lo menos ha trabajado con la mayoría de los talentos que están ahora mismo en la plataforma telemicro ya René ha trabajado de alguna manera u otra así que no entiendo el miedo ni nada ni nada o sea todos esperamos el buen trabajo de René como estamos acostumbrados también o sea que trabajar con un grupo tan grande no es nada fácil pero también confiamos en lo profesional que es René yo estoy viendo un grupo de posiciones hipócritas dentro de este panel ¿a quién por ejemplo? porque todos sabemos que René tiene un temperamento muy fuerte todos sabemos que dentro del grupo telemicro hay varias personas que opinan de diferentes puntos de vista dentro de la producción del programa de los programas ¿quién por ejemplo? y es posible que él tenga algunos choques por este motivo ¿con quién por ejemplo? no yo no voy a poner con gente con gente dentro del programa con gente que suba la seda que intervienen en la producción en todos los grupos grandes pueden haber choques pero en qué producción del programa claro porque hay una confusión hay ahí entienden que fue de cuál programa él es el productor el productor general general es lo que te digo es lo que va a diseñar una parrilla programática que le permita digo programática otra vez ¿cómo se llama? cuando tú encuentras una palabrita tú la repites mucho ¿cómo que se llama? ok define lo que yo quiero decir televisiva una parrilla televisiva que enganche y que los programas hereden rating se ve el caso que hay programas que vienen de un programa que no funciona y reciben vacío cuando tú te ves así que tú no sepas para qué decir tiene una yaqueada una yaqueada un abanico de formas y contenidos es que es es un pedazo de bestia no, no, no no quiero insultos en el programa no, no me gusta no me gusta esta actitud tóxica para finalizar el grupo de telecentro digital 15 telemicro HD y la docente emisora no, la emisora de otra área pero René es de la de ya después de esto no puedo no podemos hablar del grupo telemicro sin en estos momentos darle nuestras condolencias y nuestro abrazo al señor Juan Ramón Gómez Díaz quien esta madrugada tuvo la pérdida de su nieto su único nieto a quien tuve la oportunidad de conocer Andrés Abraham Gómez Mateo recientemente hace una semana estaba compartiendo con él en una boda este los que los conocen esto no es un asunto de cliché sino los que los conocen saben que era un joven correcto era un joven con sueños recientemente estábamos hablando de cuando él se iba a ir a estudiar fuera estábamos hablando o sea divirtiéndonos y compartiendo y me decía de sus de sus sueños de ir a a estudiar fuera y todo con quien también fue su novia que es muy cercana muy cercana a nosotros a nuestra familia a la que también le envío un fuerte abrazo me uno al dolor de ambas familias eso fue en esta madrugada le mandamos también todos nuestros buenos deseos de paz en este momento que sé que la familia no necesita porque nadie está preparado para para una muerte tan repentina para una para algo que te enteras y lo ves en un momento según las fuentes él estaba él estaba disfrutando en un sitio nocturno y bueno pues tuvo un accidente en la noche en la madrugada de hoy día y lamentablemente ya no estará con nosotros que Dios le brinde paz a su alma y que también le conceda la paz a los familiares que en este momento la necesitan un fuerte abrazo lamentamos despedir el programa de esta forma pero creo que también es propio de poder siempre mostrar ese ese sentimiento de condolencias de unirse al dolor de una familia que hoy en día sufre la partida de un ser querido hasta mañana nosotros seguimos aquí en el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12